La verdad que hablaron mucho antes del partido ellos y eso no se hace antes de una final. Antes de la final hay que tener perfil bajo. ¿Qué es lo que dijo Tibera? Y que River ya se pensaba campeón, el plantel de River nunca habló. Son todo cosas apoyando a Boca, que quieren jugar a Boca, que es más que River, que no se siente la misma expresión en el Monumental, que en la Bombonera. Y esas cosas no se hablan antes de una final, hay que venir a jugar primero. El volcán, que de allá nada que ver. No, esto es otra cosa completamente distinta, mira lo que es. Ustedes son de otro país, fíjense y corroboren después. Mira lo que es esto, es impresionante. Y sí, el Monumental se convirtió en una auténtica caldera. Tras la sorprendente bienvenida, el balón comenzó a rodar. Incluso, en par de ocasiones lo hizo cerca de la meta del local. Pero los del Tuca perdonaron, mientras que River, cuando tuvo su oportunidad, la aprovechó sin piedad. La catástrofe se terminó de consumar en el segundo tiempo, desde el manchón de los 11 pasos. Y es que la garra que Tigueras había mostrado en partidos anteriores, nunca apareció. El silbatazo se escuchó y el conjunto millonario, junto a su afición, explotaron de felicidad. Casi dos décadas después, volvieron a tocar la gloria de la prestigiosa Libertadores, mientras que Tigueres veía deshechar toda su ilusión. Y así fue como terminó el sueño Libertador para los Tigueres. La tercera no fue la vencida y los Tigueres se convirtieron en el tercer equipo mexicano que se quedó en la orilla de poder levantar la Copa Libertadores de América. Desde el Estadio Monumental, Iván Luna y René Fernández, Televisa Deportes. A cuatro días de la final, todavía se sienten la tristeza y la frustración entre la mayoría de la afición regiomontana. Nos queda claro que para llegar a ser el mejor equipo de América, todavía nos falta también por aprender algunas lecciones básicas e importantes. Al rato vamos con la liga y con lo que manden los señores peñistas de esta noche. Raúl Leal, Oscar Villafuerte, Isaac Treviño, Refugio González, Fernando Reyes. El momento de la peña futbolística de Televisa, la de Televisa Monterrey. Tenemos grandes partidos, ganamos grandes series aquí y allá, pero la pregunta es qué nos pasó en los últimos 180 minutos en esta Libertadores. Yo no hablaría de 180 minutos, Juanito, yo hablaría de más. Tigres no pierde su final en Argentina, la pierde aquí en Monterrey. Son los 180 minutos. La pierde aquí porque no supieron jugarle al River como le debieron de haber jugado. Primero van ganando 1-0 allá y se dejan empatar. Y luego van ganando 2-0 aquí y en escasos minutos se dejan empatar también. Y luego no empatan con el Auris allá por... Pues hay que jugar las tácticas del fútbol también. Empatas con Auris y el otro se va. Y se vale. Y se vale, hijo. Y se vale porque no estás haciendo otra cosa más que ver las horas. Cada quien, con respeto a la gente... ¿Dónde? Cada quien... ¿Cómo promueve la ilegalidad? A ver, tú con respeto a la gente viste la ilegalidad. A ver, no alegaste que porque he guardado no lo aventó para afuera. Y ahora estás alegando que voy a dejar perder. A ver, yo no... Discúlpame, discúlpame, yo no alegué lo de guardado. No, no. Yo no alegué lo de guardado en ningún momento. Mataron a un pobre muchacho. No, yo no. Que hubiera vestido de gloria el fútbol mexicano. Si guardado le echó por afuera. Yo no... Yo no... No, discúlpame, yo no lo alegué eso. En primer lugar... ¿De dónde estudiaste tú? En primer lugar, aquí está, Universidad Autónoma Número. Oye, están manchando la universidad. ¿Cómo puedes decir eso? No, 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 discúlpame. Tigres, en este momento no tiene nada que ver con la universidad. Discúlpame, pero no. Tigres, en este momento... No, no, es un equipo que la universidad otorgó ahí un permiso a cementos mexicanos, pero no tiene nada que ver con la universidad. Si en este momento tú lo tomas como universitario, el equipo como yo... No, 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 como San Pedro. No necesariamente... No necesariamente que te dejaras ganar, pero no había necesidad que ganara Tigres. No había necesidad, estaba calificado. A ver, tú sales los partidos a ganarlos. No, no, finalmente... Deja manejar el resultado. No... ¿Por qué cuando es en otro lado lo criticamos y ahora, que era la oportunidad? Ahora, podríamos saber... Oye, el River lo manejó, hombre. No, no, el delito, la falta, el error, es lo mismo en todo el mundo. Sí, pasó lo mismo. Le diste vida al Santos y quedó campeón Santos. Le das vida al River y queda campeón. Somos chiquitos, ¿eh? Somos chiquitos. ¿Por qué en vez de no alegar, por qué no ganamos? ¿Por qué no ganamos? ¿Por qué no le metimos la patita en Argentina el viernes pasado? Claro, claro. Y aquí en Monterrey. Y aquí también. A ver, jugaste cuatro partidos contra Boca. Contra Rímel. Contra Rímel, perdón. Y le empataste tres y te ganó uno. ¿Dónde está el superequipo de América? ¿Dónde está? ¿Dónde están los millones? ¿Dónde están? Los Eurotigres. No, señores. Hay que analizar el resultado. No se vayan. A la historia. Es que si nosotros aquí nos perdonamos. Y aquí si nosotros llevamos 2-0. En los 180 minutos. Sí, son 180, ¿eh? Porque el doctor decía que en dos partidos. Pero son 180, ¿ok? En los primeros. Esos dos 180 minutos. Para ser campeón, tenías que haberlo demostrado en la cancha. Y ni aquí, ni allá lo hicimos. No metimos. Ya no voy a decir nada. Porque les duele mucho. Que más, hombre, claro. Echabas a River y quedaba Boca como quiera. O sea, era un equipo mejor que tú. Y era la misma presión. Yo no voy que si... Echábamos a River, éramos campeones y que lo dejamos vivir. O sea, si es el fútbol, lamentablemente no pudieron acabarlos. Isaac habló de táctica y de ética en este momento. Isaac habla de la ética que tuvo. Por ejemplo, River con Boca tuvo ética. Pues no tuvo ética. Pero ellos... A ver, a ver. Por eso quedaron fuera. Sí, a ver. ¿Por qué quedó fuera Boca? Ah, porque... ¿Por qué quedaron fuera? Porque así se pudo haber quedado Tigres usando la táctica. No, se quedó fuera porque nos hicieron que perdieran el partido por las agresiones. Sí. Y eso no es honorabilidad ni legalidad. No, eso no es nada. Ahora, empatar un juego para eliminar al otro, pues yo sí creo que... Es permitido, pero no es lo correcto. Es permisible. Es permisible. Ah. Pero ¿por qué no vas y lo ganas tú? Se puede hacer. Es permisible para poder llegar a tus objetivos. Ahora hay una cosa que hay que diferenciar. No era una obsesión el ganar la Copa. Era una ilusión que terminó en decepción. Pero no una obsesión. O sea, definitivamente ya con el hecho de estar participando... A ver, te voy a decir... Tienes una... Dijiste una palabra. ¿Entre obsesión? ¿Qué va la otra? Obsesión, ilusión y decepción. ¿Qué lees entre líneas cuando tu presidente dice... Si no somos campeones, no regreso a Monterrey? ¿Qué es eso? Obsesión, percepción... ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, dime qué es. Ridiculez. ¿Qué es? Si me estás preguntando... Oye, no, pues sencillamente, como te digo... Oye, no era una obsesión ganar la Copa. Era una ilusión, ¿verdad? Que teníamos todos los aficionados. Terminó en decepción porque sí es una cuestión de actitud y aptitud. Que esa fue la diferencia de Argentina. La actitud. Porque aptos tenemos al equipo. Tenemos 11, no 11, 12, 13. Que inclusive, como alguna vez decía... ¿Lo demostraron en la cancha? Te digo que no. Y precisamente en una ocasión, y fue el comentario de Mejía Borón cuando le dijo... Oye, ¿por qué no metes a este? Dijo, no, cuando jueguen 12, meto al jugador que tú quieres. Pero, espérame, ahorita no son 12, son 14, porque tienes 11 más los tres cambios. Pero no los utilizaste. Pero ahora resulta... La capacidad y la experiencia de Damián, de Guerrón, que es... Entonces, ¿a quién le echas la culpa? Ah, pues obviamente al director técnico. Ah, a Tuca. Pues, ¿quién es? Un día, un día antes lo hacían el héroe para llevárselo a la selección y ahora le echan la culpa a Tuca. Pero, ¿quién lo hacía? Nosotros. ¡Claro! No, no, no. Otra cosa, la afición. Ah, lo le daban a los menos. Ahora también le daban a Tuca. No, no, no. A poco nosotros andábamos que el Tuca, que el Tuca. No, no, no. Oye, hablando de eso, vendrá Bielsa. Hablando de eso. No, pero... Eso es interesante. Pero, a ver... No lo sé. No, no, no. Puso a los más caros. Vamos a cortar. Puso a los más caros. O sea, si no tienen la capacidad, pues, ¿entonces para qué pagan por eso? No, la capacidad sí la hay. O sea, la actitud fue la que no hubo. O sea, hay una diferencia de actitud. Si no eres apto, te capacito. Pero la actitud no la cambias nunca. Entonces, ¿pagaste 10 millones? Tú no puedes llegar a un equipo triunfador y hacer cambios de inmediato sin haber probado a la gente que está ahí, aun y cuando sean buenos jugadores. El profesionalismo de Tories, de Gignac, de Damm, de Aquino. No lo alababas una semana antes. ¿Y de qué te sirve esa capacidad si no hubo la actitud? No, no, la actitud no la alababan. Oye, qué bien juega este muchacho. Fíjate cómo metióla con el dedo cortado. Se partió el alma. Mira a Sobis agarrando del cuello a los contrarios. No alababan la actitud. Sobis, los últimos cuatro juegos, ¿dónde anda? Desapareció. Ahora también a Sobis. No, no, no Sobis. Tírele, pues tírele. Tírele, tírele. ¿Para qué los defienden? ¿Para qué los defienden? Tírele, tírele. Regresamos para seguirle con esto porque todavía la Libertadores tiene para buen rato.